La directora, señores profesores, estimados estudiantes y padres de familia de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, hoy, 8 de octubre, se celebra el Día de la Educación Física y del Deporte. Día de la Educación Física y el Deporte en el Perú. ¿Por qué se celebra esta fecha? Ahora, el sedentarismo está consumiendo nuestra vida y está ocasionando problemas de salud en la sociedad. Es por ello que cada 8 de octubre se celebra el Día de la Educación Física y el Deporte. Una jornada que invita a todos a dejar de lado la vida sedentaria y los vicios incentivando al deporte. Queridos alumnos, el hombre es una sola unidad intelectual y corporal. No puede existir separación alguna entre lo mental y lo físico. La educación del cuerpo y del espíritu debe ser paralelo para que el desarrollo de la persona sea integral. Esta actividad humana cabe resaltar el día 8 de octubre, Día de la Educación Física en el Perú. Por ser un área clave para el desarrollo del hombre, de aquí su importancia de mantener en el mejor estado la salud y la mente. La práctica de la educación física como parte integral de la actividad escolar date en nuestro país desde muchos años. Queridos estudiantes, les quiero decir en este día tan especial que es el área de educación física. Les pido disculpas si en algún momento he sido muy estricto, si en algún momento no les he dado el apoyo cuando ustedes lo necesitaban. No es que no les haya querido dar la mano. Simplemente quería que ustedes se esforzaran y desarrollaran sus capacidades. Utilizaran sus creatividades. Queridos estudiantes, este día tan especial, les quiero decir, no dejen de practicar las actividades físicas y el deporte. Ya que es muy importante realizar, incorporar juegos de flexibilidad y creatividad, ya que son componentes importantes de la educación física. Quiero decirles, queridos estudiantes, siempre hay que dar lo mejor de nosotros mismos, logrando estos objetivos y metas que nos proponamos. Queridos estudiantes, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Queridos estudiantes, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Queridos estudiantes, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Queridos estudiantes, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Queridos estudiantes, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Queridos estudiantes, desde acá les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¡Suscríbete! 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 Vamos a iniciar haciendo un calentamiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!